ID. Tengo a John Carmack. Software es una de las compañías desarrolladoras a la cual le tengo mucho cariño. Supongo que es porque soy fan de Doom 3 y también por tener recuerdos geniales de Quake 3 Arena. Esta compañía fue el pilar principal en el nacimiento de todo un género. Más allá de encargarse de aspectos técnicos como crear escenarios 3D o tener técnicas revolucionarias a la hora de aplicar sombreados sobre superficies, ID. Fue pionero en diseñar mecánicas que aún actualmente se usan en el género FPS. Después de trabajar en Doom 3, ID. Tenía proyectos secundarios como apoyar la expansión Resurrection of Evil, títulos más grandes como Mi Adorado Quake 4 o el coloso multijugador de Enemy Territory, Quake Wars. Durante años no sabía nada de un proyecto nuevo. Claro que tenía en cuenta a ID porque ellos no se iban a quedar quietos. 2007 fue el año elegido para mostrar las capacidades técnicas de la nueva bestia de ID. El IDTech 5 es el nuevo motor gráfico de Carmack y con él se daba un avance de lo que sería el nuevo título estrella de la compañía. Durante la QuakeCon 2007 fue revelado al mundo el nuevo videojuego, Rage. Un título innovador que prometía conducción, acción, mundo abierto y muchas cosas más. Era extraño que ID lanzara una nueva IP. Después de tantos años con Doom y Quake, tener algo como Rage es espectacular. Además llamaba la atención que cambiaran de ambiente. Los títulos de ID casi siempre están ambientados en un futuro lleno de tecnología donde algo sale mal o es un apocalipsis. Las instalaciones en Marte de Doom, las guerras en Strogos de Quake o la tecnología nazi de Wolfenstein. Si bien Rage está ambientado en el futuro, es algo bastante más parecido a Fallout. Con un yermo, con tecnología que estoy seguro que más de la mitad de la población pensaría que es brujería. Y esa atmósfera de soledad y desolación que tiene en lugares como The Up City. Algo que a todos nos hizo levantar una ceja es... ¿Por qué hay vehículos en un videojuego de ID? La incorporación de estos mismos es un acierto. Tanto para levantarnos el hype como para innovar adentro del género FPS. Recorrer un yermo con todos los peligros que pueden suponer, correr divertidas carreras y escapar de lugares donde nos violarían brutalmente son cosas geniales. Y aunque no soy fan de los videojuegos de conducción, se veía bastante bien. Si estás buscando la gloria, ponme a la luz de la luz de la luz. ¿Crees que puedes conducir? ¡Crees que puedes conducir! Lo que realmente me interesaba era la acción. Es un videojuego de ID. ¡Tendrá demasiada! Algo que nos mostraban todo el tiempo. Muchos tiros, armas muy cuidadas y escenarios que invitaban a movernos, esquivar y disparar de forma inteligente. Estos sujetos son los dioses del género FPS. Y ahora van a lanzar una nueva IP. Es absolutamente fantástico. Para fans como yo que se enteraron que existía esto, tuvieron que usar ropa interior especial para tapar la enorme... ¡Estábamos felices! El aspecto visual es algo importante y gracias a las nuevas tecnologías creadas por Karmak. Eran posibles cosas tan geniales como crear escenarios a un nivel de detalle nunca antes visto, distancias de dibujado preciosas, estampas con lugares asombrosos... Y no paro de tocarme con las posibilidades del ID Tech 5 y sus mega texturas. Después de tantos años, por fin íbamos a tener el refinamiento de la fórmula de ID en su máximo esplendor. Rage prometía mucho. Todos esos años de desarrollo encima, porque ID tarda demasiado en sacar un videojuego... Y los videos mostrándonos el poder de su nuevo título, solo hacían que personas como yo tuvieran ganas de entrar a las oficinas de los desarrolladores y robarse una beta. Después de inflarnos de emoción y baviar encima de nuestros teclados, solo queda haber terminada la máxima obra de ID de los últimos años. ¡Gracias por ver el video!